Cómo formatear, reiniciar o resetear todos los ajustes del Motorola Max o Droid Turbo a los de fábrica para que quede como cuando lo compramos. Vamos a buscar el engranaje de configuración y luego vamos a deslizar hasta que veamos la opción copia de seguridad y restablecer. Luego vamos a entrar a donde dice configuración de fábrica y vamos a presionar en restablecer dispositivo. Vamos a confirmar borrar todo y vamos a esperar a que el teléfono se reinicie. El teléfono va a estar por unos minutos en esta pantalla de borrando y al cabo de otros 5 minutos se va a iniciar y nos va a dar el mensaje de bienvenida. Cualquier duda o sugerencia me la dejan en los comentarios. Gracias.